Para empezar debes quererte a ti mismo, después a los demás y deberás dejar de lado el pesimismo No conozco a nadie sin defectos, aquí nadie es perfecto por lo visto, siento luego existo Autosuperación y confianza solo creen ti, lo que te propones tú lo puedes conseguir Que nadie te corte las alas, no se lo permitas, nadie más que tú conoce lo que necesitas Evita todo aquel que sea tóxico e interesado, tendrás que elegir bien a quien quieres a tu lado Aquí nadie es mejor que tú o ya lo has olvidado, aquí puedes nadar o ahogarte en tu propio lago El físico es un envoltorio que no eliges, pero puedes decidir seguir tus propias directrices Ser como quieres ser y no ser como quieren ellos, en este lugar tu personalidad será tu sello Y que más da lo que piensen de ti si ni te conocen, que importa lo que puedan decir Si solo son voces, sabes que tienes que seguir sin recibir más voces No te puedes rendir ni permitir que te deflote, muchos te harán daño y creerás solo en tu espejismo No hay nadie que pueda ayudarte mejor que tú mismo En este mundo de canibalismo nadie es intocable, ¿quién te echará un cable para salir de ese abismo? Mírate al espejo y ti nadie podrá conmigo, amigos que se irán y otros vendrán, ya te lo digo Ríete de tus defectos y que no te afecten, eso te hará más fuerte, me tienes como testigo Yo caí así aprendí que debía quererme, no dependí de nadie que pudiera defenderme Solo yo puedo entenderme, ya nunca me miento, pero para conocerme necesité algo de tiempo Y ahora sé quién soy y lo que valgo, sé seguro que voy a poder con todo lo que cargo Que no es poco, hay pocos que quieren verte feliz, para conseguirlo solamente tienes que creer en ti Dancin' on the beat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!